El día de Pascua, sí, José, el domingo de Pascua o domingo de resurrección, Trump dice que sería beautiful o hermoso que al tiempo en que repiquen las campanas en todas las iglesias, pues esto marque el renacer de Estados Unidos después de una horrible pesadilla. Él insiste en la fecha, a pesar de que horas antes le había generado todo tipo de críticas, le han dicho que es prematuro, peligroso, irresponsable, que solo le importa la reelección y no el pueblo estadounidense. Pero él está insistiendo en que haga lo que haga, lo va a ser basado en hechos y en recomendaciones de expertos. Vamos a reabrir el país para la Pascua, dijo un muy optimista presidente Trump, el mismo día en que la Organización Mundial de Salud pronosticó que Estados Unidos está por convertirse en el epicentro del contagio mundial. Miles mueren en las carreteras cada año y no hemos prohibido que fabriquen autos, afirmó el presidente, advirtiendo que la parálisis puede ser más dañina para el país. El médico y congresista Raúl Ruiz dice que Trump estaría poniendo en riesgo miles de vidas. Es peligroso porque da la falsa seguridad o esperanza que todos vamos a estar bien. Otros afirman que es necesario tener un plan de reactivación. Hoy en vez de pánico, las campanas de la Bolsa de Valores registraron el mayor aumento en un día de la historia, más de 2.000 puntos, luego que republicanos y demócratas dijeran que hay un acuerdo en marcha para el plan de auxilio económico. Permitirá que las familias afectadas reciban cheques durante al menos dos meses. Los pequeños negocios sigan pagando la nómina y garantiza que las grandes compañías que reciban dinero salven a sus empleados. Asegurar que ellos van a usar el dinero no para mejorar su situación económica, pero para actualmente mantener el negocio abierto y los empleados empleados. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. ... casos en todo el país se dispara y de forma astronómica. Según datos de la Universidad John Hopkins, el número de infectados hoy supera los 11.000. ...